Música Estamos en la segunda parte de Cosas de mi País, también pueden comunicarse a través de nuestro Facebook Cosas de mi País, bueno ahí ustedes buscan el programa y también semana a semana entregamos los videos que por bloque por supuesto vamos subiendo de lo mejor de este programa de televisión Vamos a seguir en la manguera de Los Artigas en Cazupá, este entorno espectacular allí a orillas del arroyo Cazupá un camping realmente maravilloso para que lo tengan en cuenta en la época de verano más que nada porque después vamos a estar mostrando imágenes de lo que es ese hermoso lugar en el departamento de Florida un lugar con mucha historia por supuesto El asado con cuero, bueno algo que no pudo faltar, los chorizos, las pamplonas, bueno el alimento que ofreció la organización en la manguera de Los Artigas, bueno vamos a enterarnos de esto en esta parte Sí, todos los días, cuando hay que asar los domingos arranca temprano Están desde el viernes Desde el viernes, desde el viernes de tarde, a las 4 de la tarde cuando llegamos acá ¿Es larga la jornada? Sí, sí, estarse a las 5, a las 6, levantarse a las 8 ¿Y cuántas personas están ayudando? No, en la parrilla los 3 días estoy yo y los 2 de viñón a darme una mano Claro Pero en la parrilla estoy yo siempre ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos chorizo, asado de cerdo, pamplona de pollo chinchulín, tripagorda y algún asado de cerdo también, puede salir ¿Se vende bien? Sí, y después tenemos asado con cuero, lechón, milanés ¿La gente qué más prefiere? Es variada la gente porque de noche por lo regular comen mucho chorizo Mucho chorizo al pan ¿Y el asado con cuero marcha bien? Sí, está marchando linda está ¿Cuántas vacas se faenaron? Este año no sé porque yo no estoy acá, yo estoy en Montevideo y vengo nada más que a darles una mano ¿A colaborar? Sí, seguro ¿Es la primera fiesta o ha venido a otras? No, no, yo hace cinco años que estoy trabajando con el muchacho este Y por supuesto que en esta fiesta de jineteadas allí en Cazupá que también tuvo música porque estuvo Lucas Hugo, porque estuvo el Chacho Ramos además Sonido Cotopaxi, entre otros, el Cantaclaro Javier, el Cantaclaro que más adelante vamos a estar charlando con él pero el fútbol en todas sus categorías se vio beneficiado con lo que fue esta gran actividad de jineteadas allí en Cazupá Tenemos un cuadro de fútbol ya con muchos años, un cuadro muy antiguo, el más antiguo de Cazupá y bueno, siempre estamos trabajando para mantener el cuadro y bueno, para poner los chiquinines en la cancha que se dedican al deporte un poco y sacarlos de los vicios que hay hoy en día ¿Qué categorías incluye? Tenemos juveniles, sub-15, sub-18, reserva y mayores Bueno, eso lleva a que ustedes necesiten recursos durante todo el año, ¿no? para solventar eso Sí, es así, acá es una zona muy pobre, muy difícil para sostenerse y bueno, la verdad, hay que ingeniárselas para hacer varios beneficios y bueno, hacemos un raid, un enduro, trabajamos acá en el tema de las mangueras a media con la tradicionalista, nosotros ponemos la gente y ellos ponen el espectáculo y bueno, ahí vamos O sea que no es la primera vez que trabajan acá No, no, no es la primera vez, no, ya el año pasado ya arrancamos y bueno, fue muy la verdad que una experiencia muy buena, nos fue muy bien a los dos, mejoramos nosotros nos fue muy bien económicamente y a ellos también mejoraron en relación a la forma que venían trabajando, mejoraron mucho y bueno, el bien es para todos, ¿no? Ustedes están exclusivamente a cargo del VAR Sí, 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 nosotros somos exclusivamente del VAR, sí, sí Estábamos con la palabra de los protagonistas, la gente del fútbol que estuvo participando con el VAR en este caso, también una escuela de la zona se vio beneficiada con la venta de tortas fritas, vamos a ver algunas imágenes también de los gurises de las escuelas de allí de la zona participando de lo que fue el chancho enjabonado pero con la maestra de la escuela de la zona estuvimos charlando porque como les decía la venta de tortas fritas fue muy importante, se vendió todo y además benefició a esta escuela Sí, nosotros pertenecemos a la zona, ¿verdad? Esta zona rural que se llama Saúl de Cazupá y siempre la Manuel Francisco Artiga nos da la posibilidad de hacer este beneficio que es muy importante para nosotros porque son tres días y bueno, sacamos un buen resultado y durante el año, bueno, podemos proyectar cosas, viajes con los niños Me decían ahí que hace un tiempo ya que están trabajando en cada fiesta Sí, nosotros sí, yo hace 10 años que estoy en esta escuela rural, soy de Cazupá y bueno, para nosotros ya les digo, es muy importante porque últimamente beneficios en las escuelas es muy difícil hacerlos, o sea, en el local escolar entonces tenemos que buscar por afuera y bueno, la Manuel Francisco Artiga siempre nos da esta mano que es, mucho agradecemos Bueno, ¿y cómo anda la cosa? ¿La gente colabora? Sí, sí, impecable, impecable, ya llevamos más de 100 kilos de tortas vendidas Nos vamos a una nueva pausa en Cosas de mi País, 099-367-110 Para el próximo programa vamos a tener lo que estuvo sucediendo en la escuela de Cuchilla de Santo Domingo también en el departamento de Florida, muy cerca de la Ruta 5, cerca de Sarandí Grande allí estuvimos, también estuvimos con la gente de la parcería de Goñi con Aparicio Aramburu que ya nos estuvo adelantando lo que va a estar sucediendo en una nueva edición de la Fiesta del Ternero en octubre de este año, que toda la actividad ya está confirmada Ustedes, mientras tanto, pueden escribirnos, gracias por tantos mensajes gracias por tanto cariño hacia el programa realmente estamos muy contentos, nos encanta saber de qué lugares nos ven a través de A más B o a través de las distintas señales de canales de la localidad que en cada lugar retransmiten esta propuesta de televisión Volvemos enseguida Viste que cuando a uno le toca algo bravo dice me tocó bailar con la más fea a mí me tocó bailar con la más linda hoy ¿Eh?